Sabemos que su situación no es nada favorable y que en esas condiciones pues es muy difícil, pero usted tiene muchas ganas, mucho corazón, la hemos visto siempre. Sí, pues tengo que luchar. Imagínese, me quedo aquí, nunca la voy a ver llegar y eso que me dan consejos y lloro porque yo me canso. Yo me canso estar en esta silla. Y porque de hecho pues si tiene su nuera, se casó su hijo, pero pues ellos se fueron a trabajar y ella se quedó sola aquí. Y pues de hecho uno pues no le ayuda porque pues yo también tengo días mal. Y luego haciendo mi quehacer haga de cuenta que se me olvida todo porque se me sube mucho la presión y ahorita ya no hago mi quehacer y ya no pienso igual como pensaba más antes. Yo más antes pensaba que yo mejor deseaba la muerte. Ya no, ya necesito echarle ganas hasta salir adelante porque yo le pido todo eso a mi Dios que me levante de esta silla porque me canso. Y digo yo quisiera pues de la noche a la mañana, verdad, pero no se puede. Solamente mi Dios sabe cuándo. Cuándo me va a levantar, pero estamos, hay que echarle ganas. Otros que estamos olvidadas porque realmente pues como que me abandonaron. Y de todos modos, no porque me abandonaron, voy a dejarme de luchar. A veces llorando y a veces haciendo lo que haciendo, pero tengo, yo me voy a levantar de aquí. Yo a veces me caigo y a veces me levanto y así, luchando, tengo que salir adelante. Muy bien. Aquí estaremos nosotros para lo poquito que podamos apoyar. Estaremos siempre aquí. Mire, a veces lavo mis garras con un bote. Quito mi pata de la silla y estoy tallándolas. Como no están muriendo mi ropa, pues yo me las lavo con un bote. Y yo quisiera que me busquen, que es una garrita de lavadora. Que alguien tenga una garrita de lavadora que se la regale. Sí, porque yo tallo mucho, yo lavo mis garras en un bote, ¿verdad? Sí. Piso mis garras, me quito mi pata de mi silla y empiezo a tallar con el bote. Muchas gracias. Y ya saco ahí mis garras. Vamos a buscárselo. Y ya saco ahí mis garras. Señora, pues ya estamos aquí. Le traemos su lavadora para que usted le eche ganas ahí. Y no sé, algo que nos quiera decir. Pues que estoy agradecida porque me dieron la lavadora que pues yo necesitaba. Y que pues sigan echando la mano porque pues yo sí necesito muchas cosas. Hay a veces que ellas tienen cosas que ellas no les sirven y a otras que sí no sirven. Sí la necesitamos. Como ellas ya ve que a veces dicen que eso no me sirve a mí. A ellas no les sirven, pero pues a mí, pues yo creo que a mí sí me hacen falta. Estoy agradecida con que me dieron la lavadora que pues que me mandaron, que me hace falta. Muchas gracias y ojalá sigan ayudándome un poquito con lo que puedan, pero que me sigan dando. Me decía de un andador que su andador la tumbó, ¿verdad? Sí, tengo tiempo que ese andador me tumba. Ese andador ya tiene tiempocito que pues me ha dado como unas 4 o 5 caídas donde ya como ya no sirve, se dobla, se mete para adentro y al tiempo que voy a parar, este, cuando mis pies empiezan a funcionar, este, se elevan y se mete el andador. Ya cuando acuerdo, ya estoy en el suelo y necesito el, pues mi andador y también necesito pañales, pues que se me hacen favor de darme pañales, porque pues yo los necesito mucho. Ok, muy bien señora. Pues ahí tiene. Por esta vez misión cumplida. Bueno, todos mis gracias, gracias por lo que me dieron y los que nos siguen ayudando.